El único de los músicos que están, bueno, que mencioné ahorita, Jorge Perea, Otulio Pacheco, Miguel Ferrer, bueno, no sé, entre otros, ¿qué músicos recuerda que llegaron aquí a Bogotá en los años 70? No, para esa época cuando nosotros llegamos, no, no vinieron porque nosotros vinimos con el incendio, el incendio los transportó a Bogotá y estos músicos todavía estaban pelados, los que es Miguelito Ferrer, Pacho García, Herman Salguero García, todos estos manes, ellos vinieron después ya, sí, pero inicialmente los que llegaron primero aquí a Bogotá fue Alesi, Jairo Varela, Pacho García, que con él estuvimos viviendo en San Andrés Isla mucho tiempo y de allá nos vinimos para acá, pero el resto todavía estaba en Quito, sí. Bueno, pero aquí también está el señor bolero, Aslan Caicedo también, Alán Caicedo, ese fue de los primeros que llegó aquí para la misma época, quizás antesito porque él fue cantante de la tropibomba, él fue de los primeros chocuanos que llegó aquí, Alán Caicedo y el otro le llamaba, este, ¿cómo se llama? Bueno, estuvo también el maestro Antun Castro, Antun Castro, falleció hace poco, el año pasado, antepasado. Sí, gran compositor, ¿no? Sí, y profesor de inglés, exactamente, y profesor de inglés del Colegio Ineimo, él trabajó mucho tiempo como profesor de inglés, sí, compositor. Tuvo muchos ensayos, siempre lo veíamos en Chapinero, bueno, claro que el maestro Plinio Pórdoba, Valencia, pues fue de los primeros que llegó acá. Claro, ese sí, llegó acá y se fue para el exterior, ese sí, llegó aquí a Bogotá. Pero ya más delista, ¿no? De jazz y muchos establecimientos nocturnos, bueno. Y, bueno, la estadía era suya en Villavicencio, en el Llano, ¿no? Yo estuve en los Llano, eso fue después de que yo llegué aquí, que alguien me dijo, mira, si tú quieres tanto hacer música, que se siente que lo llevas en el corazón, ¿qué es lo que más te gusta? Vete para el Llano, que allá están formando un grupo, orquesta, y en efecto me fui por allá, me enrolé, me casé y empecé a tocar con los combos, sí, a tocar batería, porque yo todavía no era músico, ¿no? Empecé a tocar batería y después de batería, pasé a tocar conga y después de las congas, pasé a tocar timbal y luego me pegó la chispita, oye, ¿por qué no practicas canto? Y me metí a cantar y a tocar bajo a la vez, bueno, eso fue una locura, yo andaba en la fiebre de la música, porque quería hacer música, sí. Bueno, con Yembe, pues trabajamos en la zona rosa de Bogotá, por allá un sitio, Sainamur, él tal vez se acuerda de eso, con yo, nosotros hicimos un grupo, Yarey, tocábamos allá salsa y también música del Caribe colombiano, desde esa época nos conocemos, por allá año 85, 86, tal vez. Y, bueno, Yembe, ¿qué pasó con Totó la Mompocina? ¿Cómo fue esa? Maestro Nicolás, pasamos aquí a otro lado, estamos en la casa de la familia Ollaga Basanta, entonces nos estaba comentando que usted hizo parte de la nómina de la maestra Totó la Mompocina a sus tambores, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, yo siendo percusionista de Delia Zapata Olivella, se presentó la oportunidad de tocar con Totó, porque fue para la época de que la invitaron a lo del premio Nobel, entonces... Ok, eso fue en Estocolmo, eso tuvo que ser el año 82, ¿ustedes viajaron? Sí, el grupo de Totó viajó, yo no viajé, porque tenía otros compromisos, pero fui invitado, viajaron todos mis compañeros, porque... Patata, Huitoto, Huitoto, Julio Rentería, Marco Vinicio y todo eso, entonces yo me quedé y empecé a incursionar a tocar en las tabernas, en los sitios, a tocar en una taberna una hora, en otra taberna otra hora y todo eso. Ya en los 80 ya había tabernas. Sí, claro. La Teja Corrida. Exactamente. En la zona rosa, ahí ya tocamos en Sainamur. Sí, la Casa Colombia y todo eso. Ah, la Casa Colombia. Exactamente. ¿Esa Casa Colombia dónde quedaba? En la 26 con cuarta. Ok, esa era cerca de la... De las torres del parque, del parque, ahí al frente. Ah, ok. Entonces... Ah, la Casa Colombia. La Casa Colombia. Ahí tocaban también Huayacán, ¿no? No, ahí tocaban los hermanos Escamilla. Ah, Escamilla, ya, ya, ya. Música andina, patusa y cosas de esas. Ya, ya, ya. Sí. Y enseguida fue donde se formó eh... La Teja Corrida. La Teja Corrida. Ahí estaba Mirna, me acuerdo. Mirna, es que ahí fue donde empezó... Guayacán. Alessi. Guayacán. Yo vi el nacimiento de Guayacán. Exactamente. Yo tocaba con Julián Guerrero, teníamos un... Claro. Un Juan Cuarteto con Julio Junco, con Lucho Junco, con Didimo, un conguero. Sí, sí, un Didimo de Buenaventura. ¿Qué se hizo? Claro. No, eso fue para Buenaventura, yo creo que falleció porque nunca más... No lo volví a ver. Al igual que Pipelón y todo eso. Pipelón era uno que tocaba conga. Exactamente. Con esas orquestas, con la tropibomba y todas esas orquestas serias que habían acá. Sí. Bueno. La orquesta de Mañungo y todo eso. Ah, Mañungo. Esa era la... la... la máxima. La máxima, sí. Eso tocaba en unicentro. Bueno, pero ya, ya... Es que en los años 80 en Bogotá también surgieron buenas orquestas. Sí. Y en los 70 también, ¿no? Sino que en los 80 ya hubo otro movimiento de... de... de sitios de establecimiento nocturno que tal vez de pronto en los 70 no había, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces la música... Volviendo otra vez a la música tradicional, pues, de esa típica... ¿Qué otros sitios aparecieron donde... Había uno en la séptima con Pacho Cardoso que tocábamos ahí en... Ah, ese era... Zones y Cantares. Zones y Cantares, sí. Ahí tocaron también. Ahí empezamos a hacer música de la costa norte con Pablo Garcet y con las cosas... Ahí fue donde yo lo vi. Sí, sí, exactamente. Todavía... Estaban niños los hijos. Dany y... iv... Dani y Jean Paul. Eran unos peladitos en ese tiempo, sí. Estamos hablando del año 85, 86 por allá. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso era que daban hoy en la carrera séptima con calle 49-50 tal vez por ahí... 49-48 bajando del Hospital Militar, exactamente. Sí, pero esa era la séptima, ahí con 49, entre 49 y 50, así lo recuerdo. Sí, ahí afrente había un sitio donde yo, es que había mucha música en los años 80 aquí con salsa, era clásica, casi que hasta todos los días había música en Bogotá. Sí, sí, claro, esa era una época en que tocaba a uno por todos lados, le tocaba a uno doblarse, tocar una tanda en un sitio y arrancar para otro sitio y así. Bueno, Yembe, ¿y cómo fue la experiencia con la maestra Totó la Mompocina? Bueno, se dio la oportunidad de tocar con ella y viajar para Rusia y de Rusia a Francia porque hubo la oferta de hacer el primer disco, trabajo discográfico de Totó. Entonces arrancamos para allá y empezamos a hacer conciertos pequeños, nos quedamos ya instalados realmente ahí en París, vivíamos unos en un barrio llamado Les Lila y otros en el barrio Odeón, que era el barrio de los latinos, ahí en París. Y hicimos el trabajo discográfico y después de ese trabajo empezamos a viajar a Alemania, viajábamos, cada ocho días íbamos a Suiza, íbamos a Londres. Total, nuestra base era allí en París, pero nos trasladábamos cada quince, cada veinte días, cada mes a los países vecinos. Bueno, ¿y cuánto ustedes grabaron La Candela Viva? No, 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 ese ya fue como el segundo trabajo discográfico. ¿Cuál fue el trabajo que ustedes hicieron? No, Totó la Mopoesina y sus tambores. Pero, ¿y cuál fue el trabajo que usted participó? Yo participé en todo, haciendo coros, haciendo los coros, yo ayudé. ¿Mohana? A la escogencia de los temas, del repertorio, con Gilberto Martínez, mi Toto. Ah, mi Toto, papá de Gilbert Martínez. Sí, sí, exactamente. Entonces, ¿cuántos discos grabó con Totó? No, yo, uno, exactamente uno. ¿Uno? Primero, porque ella se quedó allá en Francia y nosotros fuimos acá a Bogotá con el hijo y todo eso. Marco, sí. Pero siguieron tocando con ella. Sí, no, y después de que llegamos acá a Bogotá, pues cada quien cogió para su lado, cada quien empezó a hacer su vida artística de otra manera. Bueno, ya estamos aquí en la tertulia, vamos a ir resumiendo ya los últimos, en los años 90 y 2000, ¿qué pasó, Jembe? En los años... Digamos, 90 y 2000, ¿siguió su actividad? No, yo seguí mi actividad como músico, intérprete de muchas agrupaciones. Ah, ok. Entonces, ya después del 2004, pues sí, yo dije, no, pues ya está bien de estar acompañando tantos grupos y tal, entonces voy a formar mi propio proyecto y entonces ya me dediqué a hacer arreglo, a organizar mis composiciones y hice tres producciones con la Universidad Libre como productor musical, sí, donde incluí composiciones mías y de ahí ya me lancé de frente a salir adelante con mi propio proyecto. Jembe tiene un hijo también jovencito, ¿cómo se llama? Sí, sí, él se llama también Nichol David Nicoyembe, se llama exactamente. Toca marimba, toca clarinete, toca saxofón, soprano, tenor. Que no tiene de director, ¿no? Sí, y toda la percusión y está terminando de estudiar percusión en la Universidad. Es Nicherolo o... Es Nicherolo que él nació acá. Bueno, pero ya con cariño decimos esto, como yo, que a mí me dicen bogoteño, porque yo soy samario, pero radicado en Bogotá en el 80, no pierdo mi raíz, pero bueno, uno aquí en la capital pues se vuelve colombiano, nacionalista. Jembe, para finalizar, porque nos están esperando para una presentación, hablemos un poco del último proyecto, ¿en qué consiste? Mi último proyecto se llama A Toda Costa, porque después de una producción que yo hice con la Fundación BAT de Colombia, duré 20 años para poder empezar a sacar este otro producto que tenía represado. Entonces lo llamé A Toda Costa, porque fue mucho sacrificio, fue a pesar de cualquier cosa. Ahí sí, como dice el título del trabajo discográfico, A Toda Costa, dije yo tengo que sacarlo y lo saqué, donde hay una canción que hice un videoclip reciente que se llama Lamento de Cercadores. Anteriormente había ese otro videoclip llamado El Saíno, de una canción llamada El Saíno. Ahí está en La Rosa, ahí se está comiendo, toda la vida se lo escuchaba, desde que tocaban ahí en La Séptima como con 60 había un sitio con Mónica Mercado y Yojare, bueno eso hay una leonera de músicos y ahí tocaban. Yembe, tal vez, bueno usted salió en la televisión, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Y qué programa? ¿Y yo? ¿Hace poco? ¿Hace? No, lo hice en día a día, en Buen Día Colombia, DRC. No, 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 un programa que lo vimos ahí como el maestro, ¿qué fue eso? Hace poco lo vimos a Nicoyembe, salió en televisión. Uy, pero es que hizo un caracol, he dicho, no me acuerdo cuál fue, bueno, de qué programa. Bueno, hace poco que Nicoyembe salió en la televisión, promocionándose. Yo hice... No sé si fue en La Voz Enio, no, no. No, no, La Voz Colombia. Ah, eso, Colombia. La Voz Colombia. La Voz Colombia. La Voz Colombia, ese fue al lado del maestro Carlos Vives y de Cepeda. Dice, por fortuna pues tuve un gran reconocimiento y me sirvió de mucho haber estado en ese programa porque gracias a ese programa empecé a lanzar mi carrera como solito. Bueno, Chévere, ya nos vamos a ir despidiendo, como se dan cuenta amigos, ya está sonando... Ya está sonando la tambora, la gaita. Bueno, hemos tocado aquí tambora, no sé qué, pajarito. Bueno, toda la música tradicional. Son de farota. Son de tambores. Todos estos de la familia Ollaga, Basanta. Toda la momposina. Estamos aquí en Chía. Yembe, si de pronto alguien quiere contratar sus servicios, ¿dónde lo pueden conectar? Bueno, me pueden ubicar en todas las plataformas digitales como Nick, arroba Nicoyembe. En Facebook, en YouTube, en Deezer, en Movistar, en todas las plataformas de Estoy. ¿Eres un grupo todavía? Están tocando en todo. Estamos activos, estamos activos, 100%. ¿Y qué música? Hacemos música folclórica de nuestras costas colombianas. Música del Pacífico y música de la costa atlántica. Bueno amigos, ya acaban de ver aquí el famoso... Yo le digo yembe, pero todo el mundo lo conoce. Él como Nico Yembe de Nicolás. Ese yembe será el enamor de Yembe. Es del chamor africano. Exacto. Bueno Yembe, muchos éxitos, mucha suerte. Y vamos a seguir aquí. Gracias a ti por la invitación. Ya saben, chocuanos, todos colombianos. Contraten la banda de... ¿Cómo se llama? Nico Yembe. Nico Yembe y su banda. Bueno, ahí lo tienen amigos. Vaya.